Utilizando el bastón con seguridad, vemos llegar a Javier Serrano a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es como su segundo hogar. Cuando visita el Departamento de Relaciones Públicas, lo reciben con agrado. Dicen tener razones para estimarlo. Es incomparable. Es una persona que nos ha demostrado sus habilidades, su simpatía, su don de gente. Es una persona más que colaboradora, es una persona amante de la vida, de la gente. Javier nos muestra algunas de las fotografías que forman parte de su exposición más reciente. Hay imágenes de naturaleza con primeros planos y paisajes con profundidad de campo. El artista cuenta que perdió la vista a los 18 años por una afección al nervio óptico. En esa época ya pintaba y nos mostró su última colección antes de perder la visión. Javier dice que fue una obra surrealista llamada Fantasías en Negro. Pero el negro quedó atrás. Hoy, aunque no ve los colores, los utiliza para crear obras abstractas. Calcula las dimensiones, selecciona los colores y de inmediato traza con las manos imágenes que surgen de su propio mundo. Chique de la Torre fue su profesor. Un hombre que trabaja con sus sentimientos y los demuestra. Bueno, he realizado como 200 exposiciones de pintura a lo largo del país. Y voy a presentar mi octava exposición de fotografía. Javier también es poeta y músico. Dice que las barreras están en la mente y que él hace mucho tiempo superó los prejuicios y mitos sobre las aptitudes de las personas no videntes. Le pedimos que nos mostrara cómo toma fotos y pronto encontramos a la modelo perfecta. La escultura de piedra de una mujer recostada en el pavimento. Javier empezó a tocar, calcular e imaginar el mejor ángulo. Tú puedes palparlo, puedes sentirlo. Tenemos otros sentidos que Dios nos ha dado, no solo en la vista. Entonces puedes tocar el objeto una y otra vez, olerlo inclusive si se trata de flores. Después de tomar varias fotos, comprobamos que la técnica funciona. Lo cierto es que Javier Serrano ha incursionado en varias facetas artísticas. Dice que no podría hacer otra cosa. Vaya, eso se nota. Para CNN, Andrés López, Quito.